¿Qué significa Axe? Es una marca. Normalmente lo conocen por botas, pero también tiene sandalias, tiene zapatos chatos. Lo puede hacer en la playa, en la ciudad, en todos lados. Y tiene zapatos para hombres también. Yo tengo a mi canja ya como uno ferrini, disculpa. Gracias. Siempre la veo en todos los eventos y la entrevistos. Van a pensar que es porque es mi flaca. No, es porque estoy trabajando y antes la entrevistaba igual. ¿Sí o no? ¿Sí la conocí? ¿Te acuerdas, Jarno, cuando la conocí así? Sí, pues. Casi metiste floro. No, no, yo no hago esas cosas. Está bien, está bien vestido, ¿eh? Me gusta. Estás bien vestido. ¿Quién te asesora, pues, hijo? ¿Quién te asesora? ¿Siempre te vistas con esta marca? ¿La acabas de conocer? ¿Cómo es la onda? No, la conozco desde hace ya un tiempo. Me encanta y ahora soy amiga de la marca. ¿Cómo es ser amiga de la marca como ustedes dos? ¿Qué significa? Que tenemos zapatitos. ¡Bien! Yo monedita. ¿Monedita? No, monedita no, solamente marca. Productito. Bueno, espero que la pases muy bien, ¿eh? Gracias, tú también, diviértete. Lo haré. Estoy trabajando yo, pero intentaré poder divertirme. Bien vestida tú, ¿cómo siembra, Antonia? Qué elegante. Yo te imagino hasta que tu pijama debe ser elegante, ¿no? Jesús, si hubiera mi pijama. ¿De qué te ríes, ¿sabes? ¿Por qué se ríe este señor? Conozco hace, ¿cuántos años acá, no? Diez años. Dependen de algún viaje y han compartido pantufla o algo así, por eso se ríe. Nunca tanto, nunca tanto. Te recomiendo que mejor no lo hagas, ¿no? Me han contado historias escabrosas. ¿AXE es una tienda solamente de accesorios, de zapatos o también accesorios? Porque me parece que también hay accesorios. Zapatos y carteras, billeteras, monederos. Ahí está, estoy informado. Zapatos para hombres, mujeres, niños. ¿Para hombres también? Hay de todo, hay hasta estas botas para hombres también. Tanto no me da la modernidad, creo, ¿ah? Se van, se van todos. ¿A mí es el efecto que tengo en la gente? Sí, malasos. ¿Sabes lo que le decía a mi camarógrafo? Que se quería conocer al mejor vestido de la fiesta. Sin duda, tu estilo hipster relajado, que no le importa la onda, es lo que más llama la atención a las chicas. Yo creo que tú debes ser un imán de las mujeres. Oh, yo tengo a mi mujer. Ah, ¿han vuelto? Obvio. Ya de siete, pero no, porque tú vuelves, termina, güey. Ya fue su hermano, ya estamos grandes para eso. Están destapadas. ¿Tú qué pasa? Las ropas sonas. ¿Ese es el outfit de la noche para ti? No, me provocó vestirme así hoy día. Dije, vamos a la Arcomara a pasear en bikini, ¿por qué no? Yo estoy seguro que todos los televidentes se lo van a agradecer, ¿no? Todos deberían intentarlo, venir así a pasear de noche en bikini. Ya has cambiado un poco el color de pelo, te cae muy bien. ¿Qué observador eres? Tú eres más allá de la belleza física. La sonrisa. Qué ganadora, tú novia. Hubo ya acabó la entrevista. Hubo ya acabó la entrevista.